Amigas, amigos, aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Cómo ha llovido en estos días, campos anegados, plantaciones comprometidas, dificultades en la lechería y en la ganadería para el manejo del ganado, es apenas la punta del iceberg de esta situación que comprometerá seguramente a toda la agropecuaria nacional en los próximos meses. En el sector lechero hay problemas sanitarios, problemas de manejo, disminución de la producción y además dificultades crecientes para prever las reservas para el próximo invierno. En materia ganadera se está desarrollando, como todos ustedes saben, la vacunación antiaftosa del mes de febrero que involucra a todas las categorías ganaderas de nuestro país y eso está dificultando el manejo del ganado, por lo cual hay novedades respecto de los plazos para realizar la vacunación. Problemas de toda índole con estas lluvias tan intensas que podrían seguir, reitero, hasta el 15 de febrero según los meteorólogos. En este marco y en este escenario, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podría aplazar el plazo de finalización del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. El director de Sanidad Animal, doctor Federico Fernández, adelantó que de persistir las lluvias durante los próximos días, la cartera podría extender el periodo de finalización de la campaña sanitaria. El jerarca confirmó que existen zonas en las que las lluvias han sido demasiado intensas, lo que está retrasando las tareas y poniendo en riesgo la efectividad de la campaña de vacunación. En tal sentido, Fernández reiteró la importancia de mantener la cadena de frío de modo de asegurar la efectividad de las dosis suministradas. Según los datos oficiales, por el momento se ha entregado entre el 15 y el 40% de las vacunas, registro que está sensiblemente por debajo de lo ocurrido los años anteriores. Estamos recoordinando algunas actividades, porque obviamente que la situación climática ha complejizado lo que teníamos previsto. Sí hemos entregado en algunos departamentos un porcentaje bastante alto de vacunas, un 30-40%, en algunos departamentos menos. Estamos en algunos departamentos de todo el norte, se han hecho algunos controles directos, ya hay algunas tomas de muestras para los estudios serológicos. Y bueno, lo que estamos previendo es que tenemos que un poco rediseñar el periodo de vacunación en el sentido de que también está previsto que las lluvias persistan, así que más que probable que tengamos que ser un poco más precavidos en ese sentido y de manera de garantizar que la calidad de vacunas se mantenga hasta ser inoculada en el animal. ¿El ministerio está hoy en día considerando una prórroga justamente en la vacunación en caso de extenderse las lluvias y por lo tanto las complicaciones de manejo también y bueno, este periodo también de provisión de movimientos? Sí, todavía no estamos pensando en la prórroga del periodo, porque sabemos que hasta el 28 se puede vacunar como en periodos anteriores. y en el caso de que persista estas inclemencias climáticas lo estudiaríamos. Pero nosotros siempre en los últimos periodos hemos en los primeros 10, 15 días entregado la mitad o más de las vacunas y bueno, lo que estamos viendo que eso capaz que no sea tan así, pero bueno, siempre entendemos que el plazo es razonable y si hubiese que prolongarlo lo estudiaríamos. Un tema no menor es cómo se está manejando la vacuna a nivel o en manos de los productores, es el clima que está afectando justamente y hay que cuidar las cadenas de frío. Exacto, sí, eso nos tiene un poco preocupados porque ya digo, es alto el porcentaje de vacunas que hemos entregado, que está mal en los productores, pero después sabemos obviamente que no se puede manejar el ganado, las mangas y bueno, que es complicado trabajar en el campo de estas condiciones y entonces puede ser que el periodo en el cual los productores tengan la vacuna sea mayor al estimado en un principio y bueno, el mensaje de los productores es que ante cualquier sospecha o problema que tengan, sobre todo al mantenimiento del frío por cortes de electricidad o cualquier otra contingencia, que no duden en contactarse con los servicios detenarios nuestros, que en ese caso, si es necesario, le haríamos una vacuna nueva que tenemos más que disponible en las cámaras nuestras, de manera bueno, de tener bien la seguridad que se mantiene la cadena de frío y la calidad de la vacuna. ¡Gracias!